Señoras y señores, estamos aquí en California y está con nosotros LON ROT, LON ROT, LON ROT, LON ROTS. ¡Al volante con el escorpión de raro! A ver, ¿cómo se pronuncia tu nombre artístico de tablelera? LON ROT, LON ROT, LON ROT, LON ROTS. LON RETA. LON RETA. LON RETA, ya cuando estamos en el table a las 3 de la mañana, ahí estoy para su servicio. Claro, porque te vistes también de prostituta y de stripper. Tengo que trabajar, o sea, YouTube no me da suficiente dinero, o sea, tengo que trabajar algo más real. Yo me dedico a esto porque yo no vivo de dinero, yo vivo de amor y de sexo, entonces no tengo tanto pedo. Pero los mortales como tú sí necesitan lana y tienen que prostituirse, ¿no? Es un hecho. ¡Qué chido! ¡Qué bueno! Tengo que hacerlo. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuándo empezó tu pedo acá en el tutubo? ¿Qué pedo? Hace como 5 años empecé a hacer voz en off. O sea, yo tenía como carrera de locución. Entonces hacía anuncios y comerciales de la IAS, de que si el gobierno quiere tomar tu dinero, pues no te preocupes. Nosotros somos abogados expertos en el tema, solo danos tu dinero. Y empecé a trabajar en eso, luego trabajé en un canal de videojuegos, de tops, y luego hice mi canal. Estos son los tops, número 5. Número 7. Ajá. ¿Cuáles son las vergas más grandes de los videojuegos? Esos fueron mis inicios. Número 1, Scorpio Dorado. Ajá. Huevo. El tamaño más grande que un japonés quedaría atornilado. Y entonces en algún momento dijiste, pues ya quiero ser famoso, ¿no? Ya me hartó de estar detrás, nada más haciendo la mamada con la locución. Exacto. Yo dije, ah, mira, ahí está PewDiePie, ahí está el Rubius. Ajá. Y yo dije, yo tengo que hacer lo mismo. Entonces me puse a jugar videojuegos, a hacer puras babosadas, a decir, puras estupideces en cámara. En exclusiva, el hombre, no te hace una mala copia del Rubius, que él lo acepta. Era. Era. Era, era, ¿sabá? Sí. Y ahora él te copió a ti. No funcionó. Sí, ahora él me copió a mí. No, pues, obviamente lo hice como por un año, no tuve suscriptores, no tuve muchas vistas y dije, no, algo estoy haciendo mal. Ah, o sea, tú dijiste, a ver, yo voy a copiarle, voy a copiarle el estilo, el contenido, y pues no funcionó porque la gente se dio cuenta como que ya lo había mostrado. Era un farsante. Muy bien. Era un completo farsante. Y en ese momento vino la luz al final del túnel y dijiste, a huevo, me voy a convertir en. ¿Ya era Long Road? Eso sí, ya era Long Road. Ah, sí. Pero un Long Road patético. Y alguien me dijo, oye, hay un güey que hace tops de cosas, así como la garganta más grande del mundo, hace las siete gargantas más grandes del mundo, haz algo similar. Y yo dije, ay, bueno, voy a intentarlo. Y el primer video que hice así, jaló un chingo de vistas. Y yo dije, ah, pues ya está. Entonces hago el tema, le meto un poco de humor, pero que algo que la gente quiere consumir, algo que la gente quiera ver. ¿Tú de dónde eres? Tú eres de... De Costa Rica. De Costa Rica. No soy de Puerto Rico, soy de Costa Rica. Ah, está. Pues todo el mundo decía, ah, sí es cierto, eres de Puerto Rico, colonia de Estados Unidos. Y yo, no, mames, no. ¡Es exclusiva! ¡Los rotos de Puerto Rico dice que se asquea de ellos! Eso digo, yo no tengo la culpa. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? ¿Cuándo te saliste? ¿Cuándo te corrieron del país por avergonzarlo? Bueno, siempre. Desde el momento que pisé México me dijeron, oye, ¿por qué hablas como mexicano? ¿No eres tico? Pinche farsante, no sé qué. Malinchista de mierda. Y no es cierto. Simplemente, pues tengo mucha gente en México. Entonces, aparte soy locutor desde hace años. Entonces, tengo ese acento como neutral latino. Ay, cálmate, mamón. Antes funcionaba. A ver, háblame con acento tico. Madre, es que depende de la zona. Porque, digamos, alguien ya muy arratado, así como de la calle, así es como de los cuadros, de Tibad. Dice, madre, ¿quién es la vara, carepicha? Vamos por un poco de crico. Vamos ahí. Está saliendo medio mexicanizado. Vállate. ¿Tienes pesos de desmonetización? Todo el tiempo. Video que subo, video que YouTube dice, hey, un momento. Hermano. ¡Abrázame, hermano! Esto no debería existir. Ni lo voy a ver. Dice Long Rock, dice Scorpión Dorado, desmonetizado. Ya está en la lista de palabras prohibidas del algoritmo. Sí está. Scorpión Dorado, Long Rock. Terrorismo, verga, pinche, caca, culo, pedo, pis, Long Rock, Scorpión Dorado. Ahí está, ahí está. No usan eso en sus etiquetas ni en sus títulos porque son desmonetizados. Totalmente. Cada vez que haces un video, ¿te metes algún tipo de estupefaciente o por qué tienes humor tan drogadicto? Ah, café. Café. Mucho café. No, no. ¿Sabes que yo tomo café y me da para abajo? ¿En serio? Me da ojo así, como que me desguanzo. O sea, soy la única persona. A Héctor, mi productor, le pasa lo mismo, se muere. ¿Y a ti te prende? A mí me prende bien cabrón. O sea, depende. Porque ahorita estoy eléctrico porque dormí bien, descansé. Ajá. Pero si me tomara un café ahorita, creo que estaría como con ansiedad. Estaría así como... Entonces es cuando estoy muy puteado, muy cansado, valiendo verga, que digo ya, tengo que tomarme un shot de expresso italiano, así. Esa es mi única manera. ¿Neta? ¿Esa es la única droga que consumen? Sí. Ah, pinche aburrido, no mames. No, la única droga que... No, también consumo esta cosa, ¿cómo se llama? CBD. Ah, sí. Es legal. Es legal. Es legal, por lo menos aquí en California. Sí. Ah, güey. Ahí está. Güey, ¿sabes quién te puede dar de estas madres? El pinche Salomondo. ¿Salomondo? ¿No lo ubicas en Salomondrin? No. Ese güey, los venden gomitas y todas esas pendejadas. Explícale a la gente ignorante qué es el CBD. A ver, CBD es un compuesto de la marihuana que se extrae y le quitan todo el factor de alucinógeno, bueno, alucinógeno. Sí, apendejante, como recreativo. Tiene un término, psicoactivo. El término, ajá, psicoactivo que es todo lo que te hace como... Pero la parte divertida se la quitan. Se la quitan. Y le dejan la parte sana. Ajá. Y entonces te quita el estrés, te quita la depresión, te quita hasta dolores tan fuertes como alguien que está teniendo tratamiento de cáncer. Entonces... ¡Hora, desdito cabrón, güey! Ajá. ¿Cómo llegaste a México? No me digas que te enculaste. Es una mezcla. Haz de cuenta que... ¡Ay, Dios! Esto es muy vergonzoso. ¿Qué pendejón? Es que haz de cuenta que mi canal empezó a despegar en YouTube y un güey me dijo, oye, yo también soy YouTuber, llégate a mi casa y hacemos videos juntos y tal. Y normalmente... Por cierto, va a llegar esta morra, se llama Dama G, también es YouTuber. Y yo la dije... Y yo la vi y dije, wow, está muy guapa. ¿Y era novia del otro que pendejo? Es... En ese momento que me dijo, no. Me dijo, no tiene novia. Pero yo llegué dos semanas después de que ella estaba con él y cuando yo llegué ya eran novios. La cosa es que pasaron tres meses, hubo como... Ya sabes, fricción y toda esa madre. ¿Fricción en dónde? No, no, no. Ah, perdón. Nada muy físico, pero fricción emocional, amorosa. Ajá. Medio ta. Y al final dije, no, esto no está yendo por ningún lado. Ella sigue con el güey, yo me voy. Y estuve otros seis meses en Morelia, solito. Y luego pasé un año, me fui del país y luego ella me dice, oye, ¿qué crees? Estoy soltera. Vi la oportunidad y lo usé. ¿Qué onda? ¿Somos amigos o qué? Y yo, ah, sí, voy a ir a visitarte. O sea, ya se habían visto con ojos de deseo mientras andaba con el otro culero. Exacto. Muy bien, me da... No mames, viene el pinche tren, no mames, aquí nos vamos a quedar todo el puto video esperando el pendejo tren de mierda, no mames. Eres como ave de malagüero, pinche lulón. Ay, lo siento, siempre me lo dice. Usted no aprende, ¿verdad? Por eso te regresaste a Morelia, porque ella te dijo, hey, ya estoy, cuando quieras, vete. Ahí sí, ahí sí. O sea, no me lo dijo así como, ya, vamos a... vamos a ser novios, pero apenas me bajé del bus, le di un beso en la boca y... Y ahí comenzó la cosa. Y aparte te sigue todas tus pendejadas, ¿no? Sí. Hacen videos, un chico de videos juntos y... Sí, digamos. A los dos les vale pito la vida, ¿no? Esa es la idea, somos unos payasos. O sea, la idea es siempre hacer controversia y que la gente se saque de pedo de que, ¿por qué están haciendo eso? ¿Y ahora qué? Salgo a la calle así vestido de mujer o de payaso también, es como, hey, la gente, ¿qué está pasando? Un montón de hombres chiflando, gritando, uy, mami, mmm, deliciosa. Cuento que no te atreves a lanzarte ahí. ¡Ah, ándale pendejupi! No mames, no, espérate, no. Déjenme decirles que estoy con el flamante ganador de la categoría Comedia de los Elliot 2019 de esa última pinche edición épica. ¡Uy, discúlpeme! Un placer, muchachos. ¿Qué hiciste para, este, venderle tu culo a alguien o qué, para ganar? Pues yo creo que fue tirarme cosas en la cara, huevos y hacerme el payaso en YouTube. Creo que eso funcionó. ¿Los huevos de qué, perdón? Los huevos. Los huevos de mi novia, obviamente. O sea, hazte cuenta que en la televisión y en todos estos lados, digamos que están los estando peros, los comediantes, que pues ya, o sea, hablan frente a un público y todo este rollo. Y yo siendo comediante de YouTube, sí siento como esa vibra de, eres un farsante, ¿sabes? Como de, ¡ah! Tú no eres un verdadero comediante. Exacto. No puedes llamarte a ti mismo comedy. Sí, porque realmente soy entre actor y comediante, pero siempre me produzco y editó los videos. Obviamente hago un guión y todo ese rollo, pero es difícil cuando estás frente a una audiencia y decir, bueno, a ver, muestra, hazlos reír. A ver, anda, reír, cuéntame un chiste. Ay, ya, ¿me dejaste en seco? No sabes qué es. No sabes, un chiste, un chiste sí te debes saber. Ay, ¿cuál es el chiste, cuál es el chile más malo? ¿Cuál? Ah, pues dime tú, a ver, primero, inténtalo. ¿El chile habanero? El que le pega a los chilitos. Ay, no mames. Por favor, dígale que no mames, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia que quieras compartir con el público? Bueno, cuando era niño, era gordo. Muy gordo. ¿Eras el gordo del salón? Era el gordo del salón, sí. ¿Y qué? Ese era el mantecoso. Iba yo corriendo, así, practicando antes de... Teníamos clases de natación, entonces todos teníamos que correr en un colegio de hombres, ¿no? Ajá. Entonces íbamos corriendo y siempre todos agarraban una toalla para que cuando yo pasara me hiciera así, ¡plas! Ah, güey. En mis carnes, en mis tetillas se movían. ¡Ay, ya está el gordo! ¡Ja, ja, obeso! ¿Y luego en qué momento empezaste a cagar ya para que se te quitara la gordura? Creo que fue como a los 15 años. Me fui a una playa y solo me fui a solo comer saladitas y beber agua. Y corría y hacía ejercicios todos los días. Y en ese momento me estiré y me hice delgado. ¡Ah, chica! Como mágicamente. ¿Qué hubo, pendejos? ¿Qué hubo, pendejos? Estaba así como medio mamado, así a los 16 años. Y las chicas están como, ¡ay, es el chico nuevo! Aparte está en un colegio, ¿no? ¿Qué es lo que le giras en la vida? ¿Vas a seguir haciendo todo el día, toda la vida, el ridículo en internet? Pues. ¿O quieres hacer más cosas o no? Pues, obviamente, como hacerme productor de cosas, estaría padre. Y me he estado clavando muy cabrón en criptomonedas y trading y todas esas madres. ¿Qué es esa verga, güey? Trading, trading es comprar y vender como... ¡Ay, los pichos! ¡No mames, veanme, pasé! Porque me vayó madres los bomberos. ¿Trading es como qué? Trading es comprar y vender acciones. O sea, ya sea, por ejemplo, Apple está subiendo, entonces tú le apuestas a que va a subir o le apuestas a que va a bajar. Y es algo que no tiene nada que ver con mi carrera, pero... Básicamente apuestas, ¿no? Básicamente apuestas, pero no en el casino. A huevo, apuestas, pero en la bolsa. Ajá, exacto. ¡Ay, no mames, bicho matemático científico, cabrón! ¡No mames! Pues, Landro, ha sido un verdadero placer para ti mismo haberte subido al carro del... Gracias. Pero no, haberte aburrido demasiado porque ya sabes que no soy comediante, de verdad. No, ya me lo imaginaba. Pues eres youtuber, cabrón. Cuando sube alguien de YouTube, no espero nada. No te preocupes. Ojalá que me haga por lo menos reír un segundo. Exactamente. Por lo menos de lástima, ¿no? Me reiría como de compromiso. Pero ya me esperaba, no te preocupes. Ay, gracias, qué bueno. ¡Peluche en el estuche! Ay, no, se me rompió. Va creciendo. Ah, y te rasuras como yo también. Pero porque... Ay, te rasuras, no mames. Ay, no, se me rompió. 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 ¡Gracias!